Música Llegó la cumbia Con mucho sabor El saludo va apareciendo en Andes El sonido grito Música ¿Cómo la baila? Lupita Marío En Zapopan, Jalisco Música Y para que lo goce, José Hernán Ramírez Música En Guadalajara, Jalisco Música Tócale, 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 tócale Los Guerreros Hidalgo Los Chavos JV Música En Nueva York Para el Esterio Mora Oscar Mora Saludos Brillanza Popa, Jalisco Brillanza Popa, Jalisco Para la Chica Tormenta Los Acosa Música Y en Atlanta Estudios Bandita Sound Música Y el saludo va para los locutores Allá en Guayacocotla, Veracruz Y esto para que lo estreme, Julián Ramírez Música Música Y en Plaquepaque, Jalisco Leo de la Cruz Música Y Luz Cortés Música Música Y a mi Derni y Colm Saludos Música Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Música Música Gracias por ver el video.